Muchísimas gracias al equipo de especialistas que ha trabajado con nosotros para hacer esta reforma, esta propuesta de ley. Para nosotros es un verdadero honor haber contado con algunos de los especialistas más prestigiosos de las universidades públicas españolas. A mí me parece que en un país serio, cuando hay que hacer una ley de una complejidad técnica notable, lo razonable es contar con la materia gris, con los profesionales de las universidades públicas. Lo que no es razonable es quizá contar con los gabinetes de estudio de los bancos que ganan dinero con planes de pensiones privadas. Eso como cuestión de método. Esta reforma es necesaria para poner fin a un riesgo, para poner fin al riesgo de que nuestro sistema de pensiones se vaya al garete. Y este riesgo no es una cosa que dice Unidos Podemos, lo señalaba Nacho Álvarez con mucha claridad, es una cosa que reconoce todo el mundo. Que nuestro sistema de pensiones está en riesgo y que por lo tanto hace falta tomar medidas para asegurarlo. Que en este caso supone algo muy sencillo y de obligado cumplimiento para cualquier gobierno que es cumplir la constitución española. Nosotros estamos planteando básicamente un proyecto de ley para blindar y garantizar pensiones dignas que son, y esto es importante decirlo, un derecho constitucional que como se planteaba el profesor Aparicio queda de manera muy clara en los artículos 41 y 50 de la constitución española. Hay una cosa que habría que recordar a todo el mundo. El sistema de pensiones es la base fundamental del estado del bienestar. Podríamos afirmar que ese pacto intergeneracional que supone el sistema de pensiones es la base de la dignidad de cualquier democracia y la base de la dignidad de cualquier sistema social. No hay dignidad en una democracia si los hijos viven peor que los padres o si los nietos y nietas viven peor que sus abuelos y sus abuelas. La clave de los avances sociales que se produjeron en nuestro país en los años 80 y en menor medida en los años 90 tenía que ver con ese principio fundamental, con ese acuerdo intergeneracional según el cual uno puede tener expectativas de progreso y expectativas de mejora. Nuestra reforma propone algunas medidas muy sensatas. Propone, por ejemplo, que la jubilación ordinaria esté en los 65 años, que yo creo que es algo muy normal y muy sensato, o plantea que cualquier trabajador o trabajadora con 61 años que haya cotizado más de 35 años, pues pueda jubilarse, como es normal. Plantea también la supresión del factor de sostenibilidad y la revalorización de las pensiones en función del índice de precios al consumo, que es algo perfectamente normal y coherente, que está en el espíritu de la Constitución y que es lo único que garantiza el poder adquisitivo efectivo de las pensiones. Y plantea una cuestión que es clave. Hay que superar el dogmatismo según el cual las pensiones solamente se pueden financiar a través de las cuotas de la seguridad social. No mire usted, esto es un derecho constitucional y si las cuotas de la seguridad social las cotizaciones sociales no son suficientes, pues habrá que seguirlo financiando para cumplir la Constitución y a partir de ahí hay medidas fiscales perfectamente razonables y por eso decimos que si en un sistema donde las cotizaciones sociales no están funcionando como consecuencia del desempleo y de la precariedad en el mercado laboral, pues habrá que asumir medidas de tipo fiscal que aseguren que nuestros pensionistas y los pensionistas del futuro van a poder gozar de un derecho constitucional que es suyo. Planteamos también la necesidad de subir las pensiones mínimas. La cuestión de las pensiones no contributivas tiene un carácter de política de género que va en la dirección de la igualdad, como se planteaba aquí al plantear las que tienen que ser un derecho propio. Planteamos también algunas cuestiones que son escandalosas en nuestro país, como que las horas extras no computen en la prestación por el desempleo. Miren ustedes, en este país hay mucha gente que tiene que hacer horas extras para poder tener un salario digno a fin de mes. Bueno, pues como esas horas no van a computar después para establecer una pensión. Hay mucha gente que en este país puede verse en una situación de tener una pensión de miseria porque no le computan las horas extras en las que ha tenido la obligación de trabajar para vivir. Hay situaciones escandalosas que afectan a la mujer, ya se ha hablado aquí de la brecha salarial de género que afecta al sistema de pensiones, por ejemplo, que haya mujeres que no puedan acceder a una pensión porque los últimos 15 años no hayan cotizado durante dos años. ¿Cuántas mujeres en este país han tenido que ocuparse de las tareas del cuidado y abandonar el mercado laboral y sin embargo han trabajado y han cotizado y se les niegue el derecho a una pensión? Creo que lo que estamos proponiendo es de sentido común. Lo que planteamos en última instancia es la necesidad de actualizar un pacto de país, un nuevo pacto intergeneracional de país y por eso esta norma no quiere ser solamente nuestra norma. Yo he podido conversar en los últimos días con el secretario general de comisiones obreras, con Unai Sordo, también con Pepe Álvarez, el secretario general de la UGT y les hemos pedido, les vamos a hacer llegar por vía oficial nuestra propuesta y les hemos pedido reuniones con sus equipos económicos para trabajar con ellos en esta dirección, del mismo modo que haremos llegar esta norma a otras organizaciones sindicales y a organizaciones de la sociedad civil porque queremos discutirla con todas y por supuesto esta propuesta estará en la mesa en cuanto se nos convoque a ella que tengamos con el partido socialista en términos de reunión de nuestros equipos económicos. Aquí quiero dejar algo muy claro, nosotros no queremos competir en ninguna liga de las izquierdas, nosotros queremos asegurar las pensiones en España y queremos buscar acuerdos parlamentarios para que se proteja a los pensionistas actuales y a los futuros pensionistas. Eso creo que es evidente y que todo el mundo lo sabe que pasa en este país por sacar al Partido Popular del Gobierno porque como saben ustedes el Partido Popular cuenta con un mecanismo de dudosa constitucionalidad como han dicho claramente los retrados del Congreso que es el veto presupuestario para impedir que si logramos los apoyos parlamentarios suficientes para sacar adelante esta medida el Gobierno contaría con una prerrogativa ilegítima para desobedecer la decisión de los representantes de la soberanía popular, de los representantes del poder legislativo. Por eso, para asegurar las pensiones de nuestros mayores y para asegurar las pensiones del futuro es necesario, es imprescindible sacar al Partido Popular del Gobierno. Para nosotros esto es algo que va más allá de siglas de partido. Estamos hablando de España, estamos hablando del futuro, estamos hablando de la dignidad de nuestra democracia y de nuestro Estado social y pensamos que en este caso hay que elegir como siempre en política. Se puede elegir por apostar por un sistema de pensiones privadas para la minoría que se lo pueda permitir y convertir un derecho en una mercancía y que algunos hagan mucho dinero con los planes de pensiones privados o se puede apostar por las pensiones públicas que es apostar por el respeto a la Constitución Española y por el respeto al Estado Social y a las bases de dignidad de la democracia. Por mi parte nada más, estaremos encantados de responder a sus preguntas. Les pido que por favor sea a propósito de estas cuestiones. Yo después estoy disponible para hacer un canutazo con ustedes para cualquier otra cuestión. Sí, sobre esta cuestión, buenos días, quería preguntarle si esta proposición de ley impedirá que ustedes estén en el pacto de Toledo. Los grupos parlamentarios pues ya tendrían que tener redactadas las conclusiones, nos dijeron a finales de junio, eso no ha ocurrido, deben estar trabajando en ellas. No sé si esta pele se excluye de ese pacto, está en Navidad, que sé que es la portavoz del pacto de Toledo, pero no sé si nos puede decir algo el propio Pablo Iglesias sobre este asunto. Creo que debe intervenir en Iraina. Yo les digo lo que consideramos al respecto. Como saben ustedes, nosotros estamos trabajando en esa comisión y estamos trabajando con una voluntad constructiva. Desde que la ministra de Empleo se dirigió a mí para que nos reuniéramos y para que hablamos, por nuestra parte siempre ha habido plena disponibilidad para el diálogo. Ahora bien, creo que parece claro que la dirección en la que va el gobierno es una dirección contraria a la Constitución española, contraria al estado del bienestar y contraria, en última instancia, a la dignidad social de nuestra democracia. Nosotros ahí no podremos estar. Con quien no asegura el cumplimiento de los artículos de la Constitución que establecen las pensiones como un derecho, con aquellos que en última instancia están imponiendo en riesgo derechos de los ciudadanos y están poniendo en riesgo la calidad de vida de los pensionistas y están poniendo en riesgo la propia posibilidad de que tengan pensiones dignas los que hoy tienen que trabajar para vivir, pues en eso difícilmente podremos estar. Ahora bien, nuestra voluntad es buscar un marco de acuerdo amplio con sectores de la sociedad civil, con las organizaciones de los trabajadores, también con el Partido Socialista para plantear una reforma que vaya en una dirección de propuesta de país. Aquí de lo que estamos hablando es del futuro de nuestro país, del futuro de España, que por desgracia el partido corrupto que está parasitando las instituciones está poniendo en riesgo. Esto no lo decimos nosotros. Esto, como decía Nacho Álvarez, lo reconoce incluso FEDEA y lo reconocen los institutos de investigación de organizaciones nada sospechosas de simpatizar ideológicamente con nosotros. No al contrario, yo creo que no es excluyente en absoluto. Yo creo que al contrario, nos facilita muchísimo a los que estamos en el día a día en los pactos de Toledo de tener un marco normativo en el que poder reflejar nuestro trabajo, en este caso en términos cotidianos, en el pacto de Toledo. No es excluyente para nada. Yo creo que lo que estamos intentando es situar el elemento de la dignidad y de la suficiencia de las pensiones en el plano del trabajo y, por lo tanto, todo el contrario, nos facilita muchísimo nuestro día a día. Sí, pero no digo que usted se vaya a salir del pacto de Toledo. Yo creo que esté en... O sea, que mañana usted está en el pacto por las pensiones con todos los partidos políticos. Si esta es su hoja de ruta, entiendo que no es la hoja de ruta del Partido Popular. ¿Pero se excluye de estar en un mismo pacto con el Partido Popular? Yo se lo aclaro yo muy bien. Esta es la hoja de ruta de la Constitución Española. El Partido Popular tendrá que decidir si está contra la Constitución Española y el Estado del Bienestar o está dentro de la Constitución. ¿Qué tal? Buenas. Buenos días. Gracias. Quería saber si esta cuestión se abordó en la reunión que tuvo con Pedro Sánchez la semana pasada o en las conversaciones posteriores o en la que tuvieron ayer Irene Montero y Margarita Robles. ¿Cuál es la predisposición que encuentran en Pedro Sánchez y en el Partido Socialista? Y también los sindicatos. ¿Cuál es la predisposición de comisiones obreras y UGT sobre todo a apoyar esta proposición? Gracias por la pregunta. Por las preguntas, Aitor. Como saben, fue uno de los temas que nosotros pusimos en la agenda de trabajo con el Partido Socialista. Una agenda en la que hablar de pensiones para nosotros es fundamental, imprescindible. Igual que hablar de techo de gasto, igual que hablar de medidas para hacer una reforma del mercado de trabajo y mejorar la situación de desempleo y de precariedad laboral. ¿La predisposición del Partido Socialista? Bueno, vamos a ver. De momento han hecho algunas cosas a nuestro juicio insuficientes, pero que van en la buena dirección. Que el Partido Socialista, que estuvo permanentemente en el sí a favor del Z y los tratados de libre comercio, que amenazan la soberanía de nuestro país y que amenazan la capacidad jurisdiccional de nuestros tribunales, los derechos de los trabajadores y los intereses de la pequeña y la mediana empresa, haya pasado una abstención, es insuficiente, pero es un paso en una dirección que nos gusta. Se acerca a lo que nosotros estamos planteando. Que el Partido Socialista esté dispuesto a rectificar, como parece, en lo que se refiere al techo de gasto, bueno, está por ver cómo se concreta. Hay muchas expectativas respecto a qué va a hacer el Partido Socialista con su alianza electoral con Nueva Canarias, pero desde luego es diferente lo que están planteando ahora a lo que están planteando antes. Creo que han generado unas expectativas muy altas y que son positivas. Nosotros deseamos que se puedan poner de acuerdo con nosotros en esta materia, porque creo que lo que estamos planteando no es ideológico. Estamos planteando que se cumpla la Constitución Española, estamos planteando la sostenibilidad del estado del bienestar en nuestro país. No entenderíamos que en una cuestión estratégica como esta, a la vista de los datos existentes, el nuevo Partido Socialista de Pedro Sánchez pudiera situarse con Ciudadanos con el Partido Popular. Quizá el Partido Socialista de antes podía estar ahí. Creo que la gente no entendería que el Partido Socialista de Pedro Sánchez en esto estuviera más cerca del PP y de Ciudadanos que de Unidos Podemos. Con respecto a las organizaciones sindicales, saben que con ellas tenemos un amplio nivel de empatía y de coincidencia en lo que se refiere a las propuestas económicas y creo que nuestra propuesta de pensiones les va a gustar mucho. Se la hemos hecho llegar por cauce oficial y yo personalmente hice llegar los borradores del texto tanto al secretario general de Comisiones Obreras como al secretario general de UGT. Nos vamos a reunir, ya me han confirmado los equipos económicos para valorarlo en detalle. Para nosotros el criterio de los dos sindicatos más importantes de nuestro país es fundamental y creo que en general nuestra propuesta les va a gustar mucho. Yo quería saber, no sé si tiene relación o no, ustedes decían que una de las tres propuestas para que se acabara ya con el déficit de caja de la seguridad social sería subir el salario mínimo. Ayer la ministra anunció que quiere que se suba el salario en general un 3%. No sé si eso también contribuiría y como lo ven. Hombre, menos es nada. Nosotros hemos planteado al Partido Socialista una propuesta muy sensata y muy moderada que va en la dirección de lo que se ha hecho en Portugal, que es subir el salario mínimo anualmente el 7%. Creo que es algo muy sensato a la vista de las circunstancias. Creo que lo que está haciendo la ministra es reconocer una cosa que nosotros llevamos diciendo mucho tiempo y es que las políticas expansivas son políticas mucho más eficientes en términos económicos. Que cuando aumenta el consumo, que cuando aumentan las cotizaciones sociales, eso es bueno para todo el mundo. Parece irónico que en 2017 haya que seguir repitiendo lo que es una evidencia para todos los economistas la necesidad de, en situaciones como la presente, hacer políticas expansivas. Lo que está ocurriendo en Portugal es de nuevo la prueba de que incluso en los estrechísimos márgenes de la eurozona se pueden hacer políticas sensatas. Lo que pasa es que lo que está planteando la ministra parece del todo insuficiente. Creo que es poco creíble viniendo del Partido Popular. Pero desde luego subir el salario mínimo siempre es mejor a que quede como está. A nosotros nos gustaría llegar a un acuerdo con el Partido Socialista y con otros grupos en la Cámara para poder tendencialmente subir el salario mínimo para llegar a una cantidad en la que se pueda vivir con dignidad. Habló declaraciones muy llamativas en las últimas horas de quien reconoce públicamente que con 800 euros al mes es muy difícil vivir y por desgracia en nuestro país son millones de personas las que tienen que salir adelante con mucho menos de 800 euros al mes. Ojalá podamos obtener una mayoría parlamentaria para un incremento del salario mínimo de por lo menos el 7% al año. Gracias. Gracias. Gracias.